Este año, por ahí, al no tener jugadores del equipo federal y no tener el compromiso de tener que poner algunos jugadores en ciertos puestos, por ahí vamos a tratar de ir buscando otras variantes, ¿no? Vamos a tratar de ver si podemos ser con otros cambios, te quiero decir, en cuanto a otros esquemas de juego, ¿no? Por ahí... Más la idea de Agavio, quizás. No, no, por ahí más la idea de los jugadores que tenemos, que son por ahí más ofensivos, de poder lograr un ataque más rápido, por ahí evitar 4, 5 o 6 toques en la mitad de la cancha y tratar de hacerlo en 2 o 3 y de mitad de cancha en adelante en 2 o 3, lo que decimos transiciones rápidas, ¿no? Pero hay más directo. Más directo, ¿viste? Más frontal y no tanto de toque, porque por ahí el técnico contrario ya sabe que te espera en la mitad de cancha y te sale de contra, como nos ha pasado partidos anteriores con River, con BAP, con ambos mundos y después nos atacan 2 veces, perdemos 1 a 0 y nos volvemos sin nada, ¿no? Esta vez, por ahí, ser un poco más precavidos y más directos. ¿Y se está trabajando en eso? Sí, 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 estamos trabajando en eso, estamos trabajando en conjunto también, está Alan, también el profe, está trabajando también Gonzalo, Matías, no, esto es un conjunto no solo de jugadores cuando salen a la cancha, sino es un conjunto de los técnicos y los profes a la hora de preparar el equipo. Imagino que para ver la mejor variante, no la mejor variante, sino tal vez para ver el mejor Rivadavia con ese funcionamiento, no va a pasar en el primer partido o en el segundo en este caso. ¿Cuántos partidos crees que le lleve al plantel adquirir y poner esto en práctica? Yo creo que con tanto tiempo que hace que estamos trabajando, evidentemente, ahora el partido con River se tiene que ver, el tercero también, el cuarto. Ya te digo, nosotros con la local estamos del 27, 28 de marzo, ya es un mes y días, entonces yo creo que los jugadores son los mismos y a ellos el sistema no les varía. El jugador inferior tiene que tratar de adaptarse a todos los sistemas de los técnicos. Por ahí a partir de julio viene un técnico que quiere jugar a segunda pelota y el jugador tiene que saber, y viene un técnico que quiere jugar con salida de abajo y también tienen que saber, ¿no? ¿Algo particular ese julio? No, no, porque evidentemente a nosotros nos dijeron que el compromiso nuestro con la primera local era este primer torneo y después seguramente que el que se haga cargo del equipo que va a dirigir el regional es necesario que se haga cargo en julio, que empiece allá a trabajarlo a la forma que tiene dicho cuerpo técnico, que esperamos que sea Fabio, ¿no? El continuador de esto.